Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy, 22 de enero, estamos celebrando el cumpleaños de Andrés Esta bonita sirenata es de parte de Martín, con mucho cariño para ti Celebrala con Tazomaria Juvenil Primera Clase Hoy, por hacer el día de tu salto, te venimos a cantar Esa la mañana en que vengo a Monaalia Primera Clase Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En la fila del bautismo Ya viene amaneciendo De la luz del día noción Levántate de mañana Mira que ya amaneció Buenas noches Buenas noches para todos los presentes Andrés, ¿dónde está Andrés? Feliz cumpleaños Que cumpla muchos más de parte de Martín Con mucho cariño, te trae música en vivo Venimos a deleitarte Con canciones bien chéveres El aplauso para Andrés bien fuerte Arriba ese aplauso Eso Y arriba el ritmo A mi verde y tuyo A mi verde y tuyo A mi verde y para Andrés A mi verde y tuyo Que los cumplas feliz Te decíamos a ti Que los sigas cumpliendo hasta el año Y en fin Que Dios se bendiga Y que cumpla muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios se bendiga Y que cumpla muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida A ver esas bandidos Que se ayudan para poder Y que Dios se bendiga Vamos a tomar una canción Que Dios se bendiga Que Dios se bendiga Y que Dios se bendiga Y que Dios se bendiga Llegamos a ti, se te pierde esta gran bendición, felicidad de mamá, felicidad de mamá, felicidad de mamá, felicidad de mamá, infelicitaciones, que conozco tus más, que la gente pide, que te cuide bastante, porque eres de mi madre, también te cuida bien, infelicitaciones, que conozco tus más. Felicidades Andrés, que cumpla mucho el más, muchas bendiciones. Hay dos Andreses y ambos cumplen hoy. Ah bueno, ahí está el otro Andrés, ah Andrés, feliz cumpleaños también, muchas bendiciones, muchas gracias. Señor, bueno, esta serenata va con mucho cariño para Andrés, bueno para ellos dos, de parte de Martín, con mucho amor, con mucho cariño para ustedes, estamos deleitándolos con bonitas canciones al estilo de su mariachi juvenil, primera clase. ¿Con eso qué dice? El rey. Suena, muchachos. Yo sé bien que estoy afuera, que no me muera, que no tendrás que llorar, 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 llorar. Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero, sin dinero, sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mis palabras en la ley. No tengo trono, ni rey, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Eso, y el aplauso para los reyes de arriba, sí señor, para los cumbiaqueros. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era llorar, 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 llorar. Pero es bien que diga una rienda, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, dice, no. Eso dice, con dinero y sin dinero, lo hago siempre lo que quiero, y mis palabras en la ley. No tengo trono, ni rey, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Pero sigo siendo el rey, y bonitas canciones, pero a todos ustedes los presentes. Seguimos de música, canciones bien chéveres. No, tengo que cambiar por lo mismo. Amigos, aplauso para los reyes que sigan todos los recientes. Amigos, aplauso para los reyes que sigan todos los recientes. Amigos, aplauso para los reyes que sigan todos los recientes. Y a ti Un bien por dos Se le quita que Dios Será lo que el sueño Si me seca Te llego de la mano El hueso Y a Dios Si nos caigan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos caigan Vamos a ver Nos vemos Que el sueño Y a ti Un bien por dos Se le quita que Dios Será lo que el sueño Si nos caigan Te llego de la mano Con el cielo Y a ti nos vamos Si nos caigan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos caigan Si nos caigan Y ese aplauso Amiguita para ustedes Y seguimos en canciones Muestra bien Muelita que dices Música Música Juegos, juveniles, los juegos, los amigos, el colegio, el maño define sus perfiles y empieza el corazón a durmar un sueño. Juegos, juveniles, los juegos, los amigos, el maño define sus perfiles y empieza el corazón a durmar un sueño. Juegos, juveniles, los juegos, los amigos, el maño define sus perfiles y empieza el corazón a durmar un sueño. Juegos, juveniles, los juegos, los amigos, el maño define sus perfiles y empieza el corazón a durmar un sueño. Juegos, juveniles, los juegos, el maño define sus perfiles y empieza el corazón a durmar un sueño. Juegos, juveniles, los juegos, 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 Ahora Andrés ¿Qué pasó acá? ¿Se tiene alguien que habla siempre? ¿Se tiene alguien que habla? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¿La bailadita? ¿Qué quiere que diga mi amor? ¿Quiere que diga? Yo lo voy a cantar, entonces Voy a cantar una canción que se llama Se me olvidó otra vez El caballo blanco El corrido o el caballo blanco Este es el corrido del caballo blanco Salió un domingo de Guadalajara ¿Qué quiere que diga? ¿Qué quiere que diga? Siga, siga, siga Ustedes saben la canción que es Chilera De los cuatro hermanos ¿Se llama La Casito? Negro, ya ¿De dónde amigo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué esa traición puede cantar el barrio? No, 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 no Quítale el micro Quítale el micro Mujeres divinas Vicente Fernández Volver, volver Mujeres divinas Volver, volver Cualquiera de esas ¿Volver, volver? Yo ya cante Te voy a hacer ¿Qué quieres? Voy a cantar los poches ¿Cómo se habla? Tú no vas a cantar habla Pero qué quieres Que diga Mi marido Sí Sí Una canción de Habla Bueno, estamos aquí para celebrar la vida de todos los que estamos acá Incluyendo los músicos Incluyendo, inclusive los músicos Incluyendo los músicos que nadie les conoce la música Y que tampoco quieren hablar Para celebrar la vida de todos acá Para gozar la vida Sobre todo No dejar nada atrás ¿No dejar nada para otro día? Nada Eso bueno Seguimos Seguimos de canciones Entonces nos separa del mariachi De los besos que te di No, no, no Adiós amor De cari De cari ¿Tú? De cari ¿Tú? De cari En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce Tiene natural Paso celular En mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada lincón ¿Qué tienes aquí? ¿Cómo quieres tú? ¿Qué? Vienes y desplazas a mi soledad Te vas atrapando Te vas atrapando Ay, dice ¿Qué? En mi mente estás Palpitando a mí Y desde mi lado Tu necesidad Dejarte aquí O decir adiós Y morir en vida Y entregarme a mí En mi mente estás Sienten bien a ti Y sentirte cerca de nuevo Sabes Que te estoy amando Ay, dice Tú Y de nuevo tú Dejaste una palabra Inclusamente a ti Tú Y de nuevo tú Me atrasa tu cuerpo No me dejas ir A ver Y de nuevo tú En mi cara A todo En mi cara Segura Visto Vas creciendo en mí Es inevitable Pero en tu mirada Sientas vulnerable Descubrimos la luz Te roban la palabra Te abierto Mi espada Con la batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y de nuevo En nuestra cultura Que te estoy amando Dime Tú Y de nuevo tú Dejaste una palabra Inclusamente en ti Y tú Y no quiero tú Me atrasa tu cuerpo No me dejas ir A ver Y por ti Entre cada ator Entre cada célula Y Jesús Y tu Y Dios No me dejas ir De nuevo tú Se viva asustando Ese querrito Se viva como mirando ¿Será que lo muerdo o no lo muerdo? Ah, pues vale. ¿Qué es lo que me lo desafiné? Bueno, ojo, no desafinen porque lo muerde el perro. Bueno, seguimos con esta bonita canción de la lista. La Viquina. ¿Muerde? ¿No? Solidaria de la Viquina. La gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa. No permite que la quieran consolar. Pasa luciendo su real marizal. Hacia camina y nos mira sin vernos la mar. ¿Qué es lo de? La Viquina. Dicen que tiene un dolor. La Viquina. No conoce el amor. La Viquina. Pasa luciendo su real mar. No permite que la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que tiene un dolor. ¡Dicen que hay un dolor. Sí, no puede que la pena. ¡A ver, no dice! La divinidad tiene perdón La divinidad no conoce la buena La ventanera, brisosa y orgullosa, no permite una piedra consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Levantan horas al día para seguirnos queriendo. A veces fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos. Y más sueños en la tierra para la hora de morirnos. ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? A ver, romántico, dice. Esa que siga despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito se nos tiró en el camino. Tiene la venida bendita, el poderoso divino. Esa que siga despacito y alarguemos el destino. Las tres canciones. Las tres canciones y el viento. Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento. Como que nos regalarán de nuestro gran sentimiento. Como que nos regalarán de nuestro gran sentimiento. Larguemos el destino. Como que nos regalarán de nuestro gran sentimiento. Pues este amor tan bonito se nos tiró en el camino. Tiene la venida bendita, el poderoso divino. ¡Bravo! Gracias, sí, señores. Ya nos seguimos de música para que saquen las... Las mujeres saquen aquí a los caballeros cumpleaños a bailar un ratito. Los que quieran. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!